¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina. Para aquellos que no me conocen, yo soy Jamie y el día de hoy traigo una receta con filete de pescado que a lo mejor ya la has probado antes o te llama la atención este tipo de recetas y es filete al mojo de ajo y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Vamos a necesitar de 4 a 6 filetes de pescado, los cuales vamos a salpimentar perfectamente bien. Los vamos a colocar en un refractario y aquí le vamos a agregar media taza de jugo de limón y los vamos a dejar marinando aproximadamente 10 minutos, no más de ese tiempo, porque el limón lo que hace es cocer el pescado. Entonces lo vamos a dejar solamente 10 minutos. Durante este tiempo vamos a preparar el concentrado, se puede decir, de ajo que lleva esta receta. Para eso vamos a necesitar lo que es una taza de aceite de oliva, también 10 dientes de ajo, los cuales vamos a partir así en rebanadas que estén delgaditas y le vamos a agregar un cuarto de taza de cilantro picado. Vamos a mezclar perfectamente bien esto, aquí le puedes agregar un poquito de sal y pimienta, yo solamente le agregué un poquito de sal. Vamos a mezclar y vamos a dejar reposar 10 minutos, esto es para que el aceite de oliva se impregne del sabor de los dientes de ajo. Ya pasaron los 10 minutos que dejamos, se puede decir marinando en el jugo de limón nuestro pescado, nuestros filetes, lo que puedes hacer es durante ese tiempo moverlos, ok. Ahora en un sartén lo suficientemente amplio lo ponemos a calentar y vamos a agregar, se puede decir, la mezcla de ajo que hicimos con el aceite de oliva y demás y vamos a cocinar hasta que los dientes de ajo se tornen doraditos. Es muy importante que esto lo hagas a fuego medio bajo para que el aceite de oliva le vaya quedando el sabor del diente de ajo. Es importante, te repito, que lo muevas porque si el diente de ajo se quema tiende a tener un sabor muy amargo, a dejar un sabor muy amargo tanto al aceite como al momento de comerlo lo vamos a sentir de esa manera. Ya que se ve así, que está como tostadito más que nada, vamos a retirar todo esto del aceite, lo que es el diente de ajo y el cilantro y lo vamos a reservar. Como te dije, el aceite de oliva se va a quedar con el saborcito del ajo y el cilantro y en este aceite vamos a poner a cocer o a dorar más que nada nuestros filetes de pescado. Los vamos a cocer perfectamente bien de lado y lado. Ya que están los dos filetes de pescado, lo único que vamos a hacer es servirlos. Yo lo que hice fue un puré de papa, pongo una gama de puré de papa y sobre esto colocamos dos filetes, los cuales ya tienen el sabor. El saborcito del ajo y sobre ellos vamos a colocar el cilantro y el ajo que doramos anteriormente y que te dije que reservaras y ya con esto tenemos nuestro filete al mojo de ajo listo para disfrutar. Le puedes agregar un poquito de limón al momento de comerlo, puedes agregarle algún aderezo, un aderecito hecho con crema y un poquito de mayonesa, le mojo un poquito de chipotle y le va a dar un sabor mucho más delicioso. En esta ocasión no voy a probar esa receta porque ya había grabado la entrada y salida del video y no sé dónde quedó el clip, no sé si es que no se guardó debidamente. Me ha pasado ya con algunos videos y he tenido que volver a grabar esto porque yo lo veo en la pantalla y me marca que se grabó, pero al momento de pasar a la computadora no encuentro ese clip, es por eso que no estoy probando el filete al mojo de ajo. Sin embargo el sabor realmente era exquisito, sabía ajito, así súper rico, le puedes agregar también si quieres un toque diferente unos pedacitos de chile chipotle, así muy poquito o el chile de árbol, puedes poner dos chiles de árbol picaditos sin la semilla y va a quedar mucho más delicioso. Como siempre espero que te haya gustado esta receta, si es así recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales, como siempre en la cajita de información te voy a dejar listado de todos los ingredientes que utilicé en esta receta. Muchísimas gracias por verme, les mando muchos, muchos, muchos besos y nos vemos en la próxima. Bye!